periodista escritor e historiador curicano nacido en 1920 cursó sus estudios secundarios en el liceo de hombres de nuestra ciudad y trabajó en el banco comercial en 1965 asumió como director del diario la prensa cargo que ocupa por 20 años obtuvo varios premios por su labor periodística y la municipalidad lo nombró hijo ilustre de nuestra ciudad en su memoria la biblioteca 262 ubicada en las faldas del cerro cóndel fue bautizada con su nombre en el año 1996 falleció en agosto del 2004 en nuestra ciudad